Amigos de Latido Morlaco, saludos, estamos acá con el doctor Marco Chango, médico del Deportivo Cuenca, para conversar sobre lo que ha sido esta primera victoria de la temporada 2022 y asimismo de esos festejos que hubo en el camerino y que como parte del cuerpo técnico pudo disfrutarlo. Doctor, ¿qué tal vivir por primera vez esta victoria usted como médico del equipo Colorado? Bueno, muchas gracias Manuel, gracias por la invitación y saludos a la afición cuencana que es amante del Deportivo Cuenca. En verdad, luego de una semana muy álgida, muy problemática, en verdad que desconcentró a todo el equipo, incluso a los mismos deportistas que andaban un poco incómodos, pero obviamente la unión de equipo, la fortaleza del cuerpo técnico al mando de Schurr que les logró conjuntar, que nos logró unir a todo el equipo y se dio ese fantástico resultado. Lo digo fantástico o no porque no tenga capacidad el equipo, sino que el equipo rindió bajo presión y eso es importante, ¿no? Después de la derrota que tuvimos con el Guayaquil City y tuvimos muchos comentarios adversos, pero obviamente uno no tiene que fijarse en eso, sino más bien ya los muchachos se concentraron en el partido y se dio el resultado de 2 por 0 que todos sabemos. A propósito, doctor, ¿cómo se vivió esos momentos en Guayaquil antes del partido con Guayaquil City precisamente? El hecho de saber que se va a jugar solo con 7 jugadores, problemas de salud, ¿cómo se vivió esa previa usted que estuvo allá? Bueno, yo Manuel te puedo decir personalmente que yo estoy acostumbrado a la presión. Lo que no estoy acostumbrado es a que la gente dude o hable mal de nosotros, que eso afecta, pero bueno, se resolvió y les vuelvo a repetir, Lucas Macinelli estaba saliendo de una lesión, no estaba al 100% y por eso es que nosotros objetamos su presencia en Guayaquil para guardarlo justamente para este fin de semana con la Liga de Quito. Lo mismo el caso del arquero Jiménez, la misma Liga Pro le diagnosticó una prueba COVID-19 positiva, asimismo el caso de Conjuntivites de otro de los jugadores que se dio, que tuvimos que darle descanso y el caso de Becerra que incluso hasta ahora, si bien estaba ya prácticamente listo para jugar tal vez unos minutos, un medio tiempo, se decidió por parte del cuerpo técnico guardarle ya para el próximo partido y presentar ya un equipo completo. ¿Qué tal esta experiencia, doctor? En dos fechas se ha hablado mucho del Cuenca, se ha vivido muchas situaciones adversas y con el triunfo de ayer como que todo cambia, la gente vuelve a ilusionarse. Bueno, pensamos que la ilusión está tangible, vemos de toda la afición el comentario es que hay un equipo competitivo, o sea, hay un equipo muy competitivo, a pesar de faltar piezas fundamentales como Balda, Becerra, Lucas Colito, el equipo se presentó muy, muy competitivo, ganaron 2-0, no marcaron ninguno de los delanteros, lo que prácticamente marcó un defensa y Lucas Macinelli, entonces pienso que ya el técnico con la sabiduría que ellos tienen, van a apuntalar un Cuenca muy competitivo este año y va a dar sorpresas. ¿Cómo está la parte médica, doctor, luego de esta segunda fecha jugada ya por parte del Cuenca? Bueno, en la parte médica estamos muy contentos, no tuvimos mayor novedad, el Lucas Macinelli un poquito que una leve sensación de molestia que sintió en el muslo, por eso tuvo que salir, en el caso de Becerra, me imagino que ya estará al 100% en una semana más, y por el resto del equipo está todo perfecto, no hay ningún inconveniente, empezamos ya la preparación el día lunes en Patamarca, con miras al próximo partido con el equipo de Igualaseo. ¿Adaptándose ya a esta nueva etapa en su carrera, se puede decir, no? Porque usted ha estado acostumbrado a otro trajín, a otra rutina, no? Bueno, yo, si bien yo mencioné al inicio de mi gestión con el Cuenca que no iba a tener inconvenientes, porque los deportistas son parecidos, pero ¿para qué les voy a mentir? El fútbol es otro mundo, el fútbol es muy distinto. Un ejemplo claro es, por ejemplo, que, y hemos visto en las competencias, en los últimos partidos internacionales de la selección del Ecuador, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, los deportes individuales, de atletismo, de voz, el atleta, por ejemplo, ve su indumentaria y nadie les da bien, o sea, ellos cargan su dubó, su uniforme, en cambio aquí el futbolista, me gustó ese ritual que hay, que les ponen la ropa en los camerinos, la camiseta colgada en los casilleros, están las medias, los zapatos, el utilero les cuida de todo, les tiene hasta las frutas, les tiene, o sea, es una magia, el fútbol es una magia que obviamente hay que ir aprendiendo, y obviamente el fútbol también tiene que aprender de los otros deportes, entonces, pero es una experiencia muy bonita que para mí me está cambiando la vida, creo yo. Gracias doctor. Gracias a ti Manuel.